¡Hola, rinconeros! ¡Hola, rinconeros! Yo soy Chica. Y yo soy Rob. ¿Y qué os traemos hoy? ¿Qué os traemos? ¿Qué traemos? El mercado medieval. Traemos el mercado medieval de aquí de Villena. Iremos pasando porque veáis las cosas, pero iremos sin hablar para que veáis las cosas que cada una. Diremos algunas de las cosas que sepamos y otras las pondremos con música. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es todo una artesanía que fabrico chamadísimo de baña. Estoy duen de arte. No, se se ve. A mí me ha encantado, desde luego. Si os interesa alguno de ellos ya sabéis a dónde está y la verdad es que... Y la verdad es que está muy chulo esto. Los rinconeros, luego nos vemos. Bueno, rinconeros, con esto nos despedimos. Mira, 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 aquí en la plaza mayor. Estoy llena de puestos, de mesas por aquí. Y ahora vamos a enseñar por aquí. Mira, aquí toda la gente comiendo. Voy a enseñar. Mira, mira. Mira, mira. Mira qué bueno está esto. Mira la parrilla aquí de longanizas, chorizo, morcilla. Y con esto nos despedimos, rinconeros. Esperamos que les haya gustado y hasta otro día. Mira.